Hola amigos, aquí estoy una vez más con un pequeño vídeo de una mejora que he hecho con el Jeep. Realmente esto no ha sido tampoco nada que vaya a mejorar nada. El Jeep simplemente ha sido limpiar un poco el motor. Lo que los americanos le llaman detailing, que es limpiar un poco y que todo quede un poco más presentable. Ya veis, el motor está sucio. Hace tres o cuatro años que lo tengo. Nunca me había mirado nada de lo que hay debajo de la tapa del motor y estaba todo polvoriento y con aceite y todo un poco guarno. Entonces lo que pensé era cómo limpiarlo y para eso estuve mirando algunos vídeos y vi que básicamente con agua destilada y con un aparato de vapor y un quita grasa se podía hacer una pequeña limpieza que deja el vano motor un poco más presentable. Y entonces básicamente es lo que he hecho y me gustaría enseñaroslo en el siguiente vídeo. Aquí veis los materiales que utilicé, que es agua destilada. Esto impide que se oxide un quita grasas, pero que luego vais a ver que este quita grasas realmente adentro no había quita grasa, sino que era agua porque había hecho un experimento con alguna otra cosa y lo tuve que cambiar. Y esta es la máquina de vaporeta que inyecta agua destilada a vapor. Este aparato es muy útil si primero le has dado con el quita grasas y has fundido un poco la mugre y el aceite que puede haber por el motor y luego con el vapor lo acabas de limpiarlo. Con un trapo lo retiras y queda bastante limpio. Ya veis cómo está. Os voy a enseñar un poco lo que he hecho. Primero empecé rafillando con esto que no era realmente quita grasas. Y luego cuando me di cuenta que eso no servía para nada, me di cuenta que dentro había agua y lo cambié por otro spray que tenía. No estaba muy sucio. Simplemente estaba a polvoriento de años de circular y y no limpiar. Me he dado cuenta que realmente no acabé firmando las operaciones que hice con la vaporeta y con el vapor. Y eso no ha quedado. Pero bueno, así es como después de una primera pasada, ¿cómo quedo? Simplemente con un quita grasas del Mercadona y con la vaporeta y un trapo. Un rato quedó bastante limpio. Luego lo que pensé es que podría hacer algún producto profesional. Vi que veía muchos de los vídeos en los que miré que la gente utilizaba esto de Meguiars. Lo encargué en Amazon. Me llevaba acá un par de días y me puse con ello también. Que quede claro que yo no tengo ningún tipo de afiliación con Meguiars ni ningún tipo de trato ni ni estas publicidades. Simplemente lo he probado. Y hoy me ha funcionado. Ha quedado todo bastante limpio. Además recupera bastante los plásticos. Es decir, plásticos que tenía algunas manchas y cosas como muy raras. Han quedado muy uniformes. Entonces, bueno, sí, me ha gustado. Y además lo he podido aplicar por todos los lados sin mucha más preocupación. He estado dando con un pincel para que le case a todos los sitios. Y luego limpiando con un trapo y retirando la portería con el trapo. Yo tenía el culo un poco apretado pensando que a lo mejor aquí fregando o mojando todo en algún momento el coche no arrancaría. Pero no. Finalmente el coche ha arrancado y todo está funcionando. Y básicamente esto tampoco nos sirve para realmente nada. Pero lo que sí que da es pues como como una sensación de que de buen rollo. De confianza. De que haga bonito. Que chulo. Tengo el coche, el motor. Está bien. Está cuidado. Está limpio. Básicamente es sentirse mejor uno mismo con un coche con un coche limpio. Así va. Así es como ha quedado Mucho más presentable Si doy alguna concentración de coches y abro el motor, me va a dar vergüenza Si está super chulo y limpio Y funciona todo correctamente Muchas gracias a todos por vuestra atención Espero que os haya servido para algo Y si os motiva a limpiar el motor Adelante de la finalidad Muchas gracias a todos Hasta la otra, hasta la otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!